Hermanos, vamos a orar. Hoy les invito a que nos unamos en oración por aquellos que son desplazados en razón de la guerra, del hambre, de la persecución política o de otras causas que están por fuera de su voluntad y de su propósito. Señor, quisiera que tuviéramos en nuestra mente rostros concretos que tal vez nos han mostrado las noticias. Tengamos presentes aquellos que han sido desplazados en la guerra entre Israel y Palestina. Tengamos presentes aquellos afganos que están siendo desplazados en este momento, están siendo expulsados de Pakistán sin tener absolutamente nada. Nada, ni de comida, ni de ropa, ni de trabajo, ni nada. Recordemos por favor a nuestros hermanos, especialmente nuestros hermanos cristianos de nacionalidad armenia o armena. Pidamos por ellos que están siendo desplazados por el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Pensemos, mis hermanos, en tantas personas de Centroamérica que agobiadas por la violencia, por la pobreza, intentan por todos los medios, muchos de ellos ilegales, llegar a México y tener alguna entrada a los Estados Unidos de América. Pensemos también en el rostro de la etnia Rohingya que ha sido desplazada, que ha sido olvidada, que ha sido maltratada de tantas maneras en el sureste asiático. Pensemos en los desplazados por la violencia en Colombia. Pensemos por los desplazados por persecución política o por pobreza en Venezuela. Pensemos, mis hermanos, en tantos africanos que arriesgan su vida, que se lanzan al Mediterráneo, algunas veces engañados o usados por mafias de tráfico de personas. Pero lo que buscan estas personas, lo que buscan estos migrantes de alguna manera, es alguna clase de futuro. Quizás han sido engañados, quizás han sido manipulados. Pensemos también en aquellos que de una manera astuta pretenden penetrar en Europa o en otros países para generar a largo plazo o a mediano plazo un cambio demográfico según la voluntad de grandes élites de poder. son personas que son utilizadas como mercancía o son utilizadas como arma de guerra. Y hay muchos otros ejemplos, muchos otros, personas que son desplazadas en razón de su fe como tantos católicos incluyendo sacerdotes que han sido expulsados de Nicaragua. Y los ejemplos podrían seguir. Mis hermanos, recordemos a todos estos hermanos nuestros, entre los cuales hay multitud de mujeres y de niños. Abramos nuestro corazón a la realidad que padecen estas personas. Abramos nuestro corazón a las necesidades, a las incertidumbres, a las angustias, a la violencia, a los maltratos, a las violaciones que sufren muchas de estas poblaciones. Muchos de ellos tienen que enfrentarse a un futuro absolutamente incierto, sabiendo que los más débiles de entre ellos, es decir, niños, niñas, enfermos, discapacitados, adultos mayores, probablemente no lograrán llegar al destino y aún así tienen que arrojarse a una situación que aunque sea desesperada les parece la única posible. Hermanos, recordemos que la familia de Nazaret fue también desplazada por la violencia y recordemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo particularmente abierto su corazón a todos aquellos que por alguna razón eran odiados, eran marginados, eran maltratados, así por ejemplo con respecto a los samaritanos, con respecto a los leprosos, con respecto a los publicanos. Señor Jesús, haz de nosotros auténticos testigos, verdaderos testigos de tu Evangelio. Haz que nosotros con sabiduría, con constancia, con fortaleza y con gran discernimiento podamos aportar cada uno desde nuestra propia situación, podamos aportar en el drama que viven estos hermanos nuestros. No permita, Señor, que nuestro corazón permanezca indiferente y cómodo y cómodo simplemente diciendo como no me sucede a mí, no me importa. Como los de mi familia están bien, no me importa. Como mis amigos no pasan por eso, no me importa. Como en mi país hay seguridad, buena o mala, pero hay seguridad, entonces no me importa. sacúdenos Señor, quebranta en nosotros esa falsa seguridad, quebranta en nosotros esa comodidad y haz que nuestros ojos permanezcan abiertos a la profundidad de estos dramas en donde se confunden tantas realidades, tantas realidades de engaño, tantas realidades de confusión, tantas realidades de mentira, tantas realidades de violencia, que nuestros corazones estén atentos y que sepamos que si nosotros no estamos padeciendo estas realidades en carne viva, podrían llegar también a nosotros. Muchas de las personas que están sufriendo estas cosas jamás se imaginaron que les iban a pasar. Llevaban su vida, una vida normal en medio de las circunstancias, quizás con algunas carencias, pero luego estalló una guerra, luego vino una plaga, luego llegó el hambre, luego vino la persecución religiosa o política y tuvieron que salir. Eso nos puede pasar también a nosotros, pero la razón principal para orar por estos hermanos y así te lo pedimos, Jesús, la razón principal es que ellos son tan amados por ti como lo somos nosotros. Ellos son tan valiosos ante ti como lo somos nosotros y por ellos se encarnó el Hijo de Dios y por ellos tú, Señor Jesucristo, derramaste tu sangre como la derramaste por el perdón de nuestros pecados y por el cambio de nuestra vida. La alabanza, el honor y el amor para ti, Jesús, y que tu presencia en nuestras vidas nos haga auténticos testigos de este amor que es capaz de marcar una diferencia. Tú que dijiste, Jesús, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, haz que nosotros como cristianos, como creyentes, como miembros de tu cuerpo en esta tierra, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, haz que nosotros, Señor, seamos prolongación de esa voz tuya y también podamos decir a los que están sufriendo, venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Ayúdanos, Señor, amplía nuestra inteligencia y sobre todo ensancha nuestro corazón para nunca permanecer indiferentes y para ser verdaderos servidores de tu Evangelio. así lo imploramos, Jesús, mientras nos unimos a las palabras de tu súplica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.